Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a hacer un nuevo vídeo de los cromos de Lee. Nos hemos bajado a la tienda de Lee y nos hemos bajado cinco sobres, ¿vale? Y nuestra idea es ver si encontramos un balón de oro o una Momentum o lo que fuera, o la carta fantástica. Son actualizaciones, con lo cual aquí esperamos tener los nuevos entrenadores, las nuevas supercracks y esperamos a ver si nos sale la Momentum de Benjema o de Williams o quien fuera. Venga, vamos a empezar. Vamos a pedir el primer sobre. A ver qué tenemos por aquí. A ver. No he estado nada. Vale. Tenemos el nuevo fichaje del Cádiz, de Ramos. Xavi, el entrenador del Barça, que ya lo teníamos. Un diamante, Andrea Almeida, que este ya lo teníamos. El escudo del Elche y dos cartas más, del Getafe y del Raúl Guti. Vamos a poner aquí lo que serían las cartas de actualización. Las pondremos aquí y las cartas que son antiguas las dejaremos. De momento vamos a abrir el segundo sobre. A ver, a ver qué hay por aquí. Esto fuera. Esto fuera. Pacheco, del Español. Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe. Un nuevo guantes de oro. Un nuevo guantes de oro. Esta está bien, es una que no teníamos. Nuevo guantes de oro. Esta la pondremos aquí. El escudo del Villarreal. El escudo del Villarreal. Y Luis Enrique, que nos ha salido ya en numerables ocasiones. Y Almendia del Valencia. Vamos por el tercer sobre. A ver qué tenemos por aquí. A ver. Un nuevo fichaje de Rouget. Hoy está apareciendo alguna cosa que parece interesante. Vamos a ver qué nos ha salido por aquí. Valverde, el entrenador del Bilbao. Santi Castañana del Rayo. El Rayo está haciendo una buena campaña. Está en la actualización. Y parece que sí que nos va a salir un balón de oro. Nos va a salir un balón de oro. A ver. ¡Uah! ¡Hostia! Nos ha salido Grinsman. Mira, Grinsman, balón de oro. Bueno, tenemos la actualización de Silva y Valverde. Nos acaba de salir Grinsman, balón de oro. Esta sí que es una carta que no teníamos. Es actualización. Y esta sí que ya merece la pena. La verdad, hoy hemos tenido bastante suerte. Dentro de lo que hay, pues hemos tenido bastante suerte. Podríamos poner esta y el guante de oro también está bien. No es como un balón, pero es una buena carta también. A ver qué más tenemos por aquí. Aún nos quedan dos sobres, ¿eh? Segundo. Este sobre. A ver qué tenemos por aquí. A ver. Seferovic. Este ya nos había salido. Es una actualización. Sergio González, el entrenador del Cádiz. Un diamante Abde, que ya lo tenemos en varias ocasiones. El escudo del Rayo, que también creo que ha salido ahora. Fernando Pacheco. Y mira, y Grinsman, pero no es balón de oro. Pero también es Grinsman. Es igual de buen jugador. A ver. Y vamos ya por el último sobre. A ver qué tenemos por aquí. A ver. Lautaro, un nuevo fichaje. Pablo Pusti. Pablo Pusti. Pablo Pusti. A ver un momento. Gazalinga de Girona. Machín. Y nos ha salido Robert Lewandowski, balón de oro. Robert Lewandowski, balón de oro. Hoy, la verdad, ayer no tuvimos mucha suerte y hoy, pues, en fin, las cosas son diferentes. Porque nos ha salido, pues, nos han salido un guantes de oro y dos balones de oro. Y nada, esto es una buena colección que nos ha salido y nos irá muy bien porque Grinsman no lo teníamos y es lo que nos ha tocado hoy. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo de los cromos de Lee.